La noche en el cristal de la copa y del mar Y del tiempo que pasó, mi corazón con su borracha emoción Y en otra voz, la voz de la historia vulgar, dice mi vulgar dolor Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro Te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz de un mismo arroz Te busco porque acaso nos iríamos del brazo Oh, te equivocaste con tu orgullo, de solas palpitantes y yo con mi barullo En sueños delirantes, en un mundo engañador Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos Ni vos ni yo, sabemos cuál se perdió Y donde viene el mal, tuvo un día final Y otro día comenzó Yo me voy a amar Porque esta noche vendrá Mi corazón te ve, pero habrá que ver Mucho, pero mucho más Mariposita, muchachita de mi barrio Te busco por el centro, te busco y no te encuentro Siguiendo este calvario con la cruz de un mismo arroz Te busco porque acaso nos iríamos del brazo Oh, te equivocaste con tu orgullo, de sedas palpitantes Y yo con mi barullo, de sueños delirantes En un mundo engañador Volvamos a lo de antes Dame el brazo y vámonos